Aquí en California yo voy de pasear Como ando tomando desecho lo mal Mireño les digo que miren por ahí Lo que está pasando en esta vida Terminará A los trece años yo anduve por ahí Robando, embolsando ropa de marca Anduve con plebes decir amistad Que no son reales, pura falsedad Lo que siembras va La historia comienza, historia real De un joven muchacho mentido en drogas Ardo de la mota, también tequila Una experiencia haciendo yaguas Jesús, ¿dónde estás? Y si alguno está en Cristo, nueva criatura eres Las dos abejas ya pasaron He aquí, todos son hechos nuevas Y esto es Manuel Rivera A los deciocho yo sí la pensé Tuve un encuentro, no podía creer La mano de Cristo en todo mi ser Yo congelado me tiré a sus pies En un dos por tres Amigo te animo que dejes no más Todos esos vicios que son para mal La mota, tequila, no te sanarán Ni la banda en vivo te levantará Ponte las pilas Da gloria pa' Cristo y no voy pa' atrás Soy el compa man y me dicen por ahí Arrimete a Cristo, vuelte, salvará De lo que viene al tiro no más Ya no digo más ¡Suscríbete al canal!